Estamos en un muy importante cruce, acá en la fila de Acerí, para contarles que al interior de esta propiedad vamos a conocer una historia muy diferente de cómo unas aves cambiaron la vida de una persona. Así que, acompáñenos. Para quien se ha encargado de cuidar a estas aves, ellas han sido su mejor rehabilitación luego de un grave accidente que lo dejó en silla de ruedas. Yo tuve un accidente, me pensioné y quedé en una silla de ruedas. Viene y comencé. Primero Dios y las avesitas. Comencé a moverme y a moverme en la silla hasta que logré un día caer adentro de la pajarera. Y no podía pararme, pero así comencé hasta que un día logré pararme y tres meses después dejé la silla de ruedas. Después me dieron unas boleticas, dos meses y las dejé también. Me quedé con un bordoncito. Y esto, como le digo, primero Dios y las avesitas. ¿Usted siente que eso ha sido una parte muy importante? Mi terapia fue las aves. Gracias a Dios, todavía había soñado con esa... Tenía esa inquietud de tener la pajarerita, el labrario. Y pues Dios me lo consiguió. Desde hace unos cuatro años, don Carlos diseñó el hogar de estas aves. Y ahora se le puede ver de pie trabajando en lo que tanto le gusta. Por un lado las aves, pero también cuidando de sus plantas. Y es que siempre ha sido un enamorado de la naturaleza, ya que trabajó por más de 40 años, sembrando árboles a lo largo y ancho del país con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Don Carlos, usted no se ha querido quedar solo con eso, sino que además le ha compartido este lugar a un montón de gente que empieza a llegar ahí hasta turistas extranjeros también. Sí, gracias a Dios, me han visitado personas de otros países que vienen y pasan por acá a algún tour y se dan cuenta y han ingresado. Se siente uno motivado para seguir adelante y además de eso, compartir con esas personas. Esos celestes. Esos celestes son Reynier, una pareja de Reynier. El macho, ellos se reproducen hasta los tres años. El macho, de los dos años, dos meses comienzan a pintar, echar el collar. Por haber echado el collar, duran como 10 meses más para ellos fertilizar, para comenzar a reproducirse. ¿Los paisanes? Los paisanes. Bueno, aquí tengo tres dorados y un lady. Ellos en este momento tienen la pluma muy bonita porque ya hace mes y medio cambiaron de pluma. El hogar de don Carlos es muy particular. Por un lado están sus aves, sus plantas y también sus antigüedades. Y para finalizar, me decía don Carlos que aquí, cuando se sienta, después de trabajar en las aves y se pone a verles, a escuchar el canto, lo perdemos aquí mismo, no va a perderlo. Es correcto. Es muy relajante. Y me quedo así, escuchando el sonido de ellos y observándolos, cómo ellos se bañan, se cuidan unos a otros y cuando me doy cuenta me fui.